Bueno, aquí estaría el Asus, el Pad Transformer con el teclado. A ver si puedo ajustar esto bien. El teclado no se podría sacar a no ser que pulsara este botoncito de aquí, o sea, la tablet. Y además tendríamos con el trackpad, podemos controlar no solo la pantalla. Se ve ahí como si fuera un ratón, ¿verdad? Voy a poner por aquí para que se vea mejor. Donde podemos hacer una pulsación para abrir el elemento seleccionado. Si lo hacemos con dos dedos en el trackpad, la pantalla, si miramos arriba, cambiará. También tenemos acceso directo en el teclado. Hacia el mismo las aplicaciones, Bluetooth, controlar el volumen, el Wi-Fi, etc. Y, por supuesto, mientras está el teclado puesto, podemos ir controlándolo con el dedo si queremos. Vamos, la aplicación fuerte que tiene, la tablet que te trae ya de por sí, sería el Polaris Office. Como ya comenté en el vídeo anterior, es la aplicación ofimática que trae de prefabrica, reinstalado mejor dicho. Vamos a ver un poquito esto. Bien. Y vamos a crear, ni de cuenta no, perdón, aquí es un nuevo. Esas son, a ver si se ven, voy a cerrar. Documento de texto, hoja de cálculo y presentación. Vamos al documento. Podemos cambiar la visualización del documento. Que lo que queramos, papapapá, 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 tal, tal, tal. Podemos cambiar la fuente. Como siempre, aquí también lo podemos usar ratón. también la fuente, el tamaño el color el tipo de letra seguramente también la cursiva el color el tipo de párrafo, añadir tabla enumeración, los bordes, la visualización por ejemplo aquí se veía entero aquí con unos espacios no se ha visto está pulsando aquí arriba con el teclado, con el ratón con el trackpad usado como ratón vuelvo a repetirlo tipo de letra, color espacios para fotos y ahí puedo añadir por supuesto una imagen ya sea del archivo de la propia cámara haciendo aquí una imagen un enlace, un favorito o una tabla, por ejemplo vamos a darle de la cámara aquí se ve la cámara se ha enfocado sola ha hecho la foto ahora la acepta ahí tenemos en nuestro documento la imagen de la cámara la primera vez que abro esto con el teclado me tengo que acostumbrar he pulsado sin querer ir estoy incómodo que coste estoy sentado en el suelo esto es la foto de mi cámara además tenemos arriba más opciones y por supuesto podemos guardar modo lectura modo lectura no podemos modificar nada sería como si estuviéramos en un ebook prácticamente leyendo y bueno esto sería un poco por encima la aplicación que trae Ofimáticas Polaris Office así que nada espero que me haya parecido interesante lo que sería el Asus E-pad transforme con su teclado que vuelvo a recordar que tiene también lector de tarjetas aquí esto es tarjetas lector de tarjetas aquí puerto USB estándar aquí tiene otro puerto USB estándar en el otro lado ahí y por aquí es por donde se carga lo que se llama la batería así que nada sacamos un saludo y hasta la próxima